Yeah, 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 somos los de Quilco Carenal, yeah, yeah, seguimos haciendo música y no es ruido y de la clásica, con estilo, yeah, con estilo, G-Rapper. ¿Cómo? Yo lo he dicho siempre, no es cosa de suerte, es lo que te va a cambiar, y solo, nada más queda trabajarle, y siempre intentarle, ¿cómo lo vas a lograr? Yeah, síganle larando, que son lo que nada más hacen, síganle diciendo que su imagen nada más se hace, síganle creyendo que no es fino lo que se hace, nadie sabe que en la manga cargo el naip y todos los haces. Tranquilo, men, no tengo tiempo de escucharte, apenas tengo pa' mi novio, ahora será pa' criticar la gente llena, todavía no pa' los conciertos, pa' ver las nenas, hermosuras de Quilco por cierto. No me da pena, por lo que estoy haciendo hay vida eterna, por eso mismo estoy viviendo, y vivo, una vida no tan normal, y sigo, con mi rap me van a enterrar, prosigo, yo sé lo que voy a lograr. Lo digo, porque lo acabo de soñar, ahorita tranquilo, nomás me ves cantando, pero acabo de hacer algo en contrabando, por lo tanto yo me voy adelantando. Yo lo he dicho siempre, no es cosa de suerte, que te va a cambiar, viví solo, nada más queda trabajarle, y siempre intentarle, como lo vas a lograr. Veo que mi barrio ya amaneció, mi inspiración firme ya creció, como la fama día a día pareció, un sueño en el hip hop, en mi floreció, por los callejones ando en las noches, a todas las morras las ando en mi coche, las llevo al fiestón para cerrar en broche. Acá es donde, quiero que la ponches, estamos hasta la madre, mi estilo siempre lo barre, deja que te narre, para que te ampare, somos calmados, nunca dejados, nos mantenemos, siempre checados, signo RM, son lo que canta, todas las creo, nunca se espanta, 420 por la planta, para que mi cuerpo siempre lo levanta. Como, yo lo he dicho siempre, no es cosa de suerte, que te va a cambiar, viví solo, nada más queda trabajarle, y siempre intentarle, hoy no lo vas a lograr. Ahí estamos, ahí quedó carnal. Simón.